El tanto que hemos esperado la vacuna antigripal ha llegado. Quiero hacerles saber a todo el personal de tres años para arriba de 65, que ya está la vacuna. Con una orden médica pueden venir a vacunarse con patología. Toda persona que tenga una patología, tanto si hay diabético, obesidad, que haya una patología, ya está la vacuna. Perfecto. Esto lo hacemos porque, bueno, hubo un periodo que no hubo porque, bueno, la gente... Sí, la gente ya sabe, toda la gente ha venido muchas veces acá a preguntar, pero ahora que llegó la vacuna no vienen. ¿Qué es lo que pasa? Estamos avisando porque ya está acá y nos va a quedar la vacuna si ellos no vienen. ¿Todavía están en término? Sí, no. No, es que lo que pasa es que la vacuna antigripal, los anticuerpos duran 12 meses. O sea que tienen tiempo todo el año de hacerse la vacuna, porque son 12 meses los anticuerpos. O sea que si así fuera en enero, en enero se debe hacer. Perfecto. O sea que está bueno esto que estás diciendo. Sí, después quiero decirle también a las embarazadas, a las embarazadas, tanto sea la hepatitis B como la DPTA, que empiecen a venir también porque no están viniendo. No están viniendo. Y los chiquitos de 6 meses a 2 años, 11 meses y 29 días, la segunda dosis, tampoco están viniendo. Bueno, una alerta. Es una alerta que tienen las mamás que volver a vacunar en su segunda dosis, que no están viniendo. Y las vacunas están. Hay que fijarse en la libreta y recordar que tienen... Claro. Nosotros les anotamos a todas las mamás la fecha para volver, pero las mamás se olvidan. Bueno, las hacemos recordar a todas las mamás que no se olviden que la segunda dosis hay que darla. Hay que darla. Y las embarazadas, que también hay que dar la hepatitis B y la DPTA celular. ¿Tienen que venir al vacunatorio? ¿Sí o sí? Si tienen moquitos, igual... Sí. A ver, si están engripaditos con moquitos, tanto de los chiquitos como los más grandecitos, igual se vacuna. Mientras que no haya temperatura. Ahí está. Mientras que no haya temperatura, igual se vacuna. Pero... Y a las demás gente que venga, porque la vacuna ya está acá, le quiero avisar que concurran al vacuna. A cualquier salita. Esa que va a contar, no solamente a la hospital, sino a la salita. No, a cualquier salita, donde más cerca le quede. ¿Y las localidades también? También, en Rollo Dulce, GAN y Nezindar también. La gente que vaya donde le queda más cerca, pero que concurran y con un certificado médico, con una patología y ya la vacuna está. Así que la estamos esperando a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!